hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada es una puntada que les había yo mostrado y muchas amiguitas me mencionaron que querían aprender a hacerla entonces hoy les voy a mostrar cómo hacerla espero les guste la puntada amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a hacer esta puntada en la canasta en la canasta de flores vamos a hacer puntadas en todo lo ancho de nuestra canasta con doble hebra de hilo aquí llevamos dos 3 4 y 5 5 puntadas de un tono vamos a hacer y vamos a hacer 5 de otro tono ahora con el tono beige vamos a hacer 5 puntadas igual en todo lo ancho de nuestra canasta 2 1 2 3 4 y 5 con esta terminamos nuestras 5 puntadas en tono beige vamos a dejar a un lado este tono y ahora vamos de nuevo con el tono café y vamos a volver a hacer 5 5 puntadas 5 puntadas 1 2 3 4 y 5 5 dejamos a un lado el tono café y continuamos con el tono beige y volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a hacer 5 puntadas 5 puntadas vamos a ir intercalando nuestros tonos de hilo 5 puntadas en tono beige 5 en café y así nos vamos a ir hasta terminar de rellenar por completo nuestra canasta 5 puntadas para después mostrarles la siguiente puntada ahí llevamos 4 y esta sería la última 5 avanzamos un poco y dejamos nuestro tono y continuamos con el café y continuamos con el café volvemos a hacer otras 5 y después regresamos con el tono anterior así vamos a seguir amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenar nuestra canasta y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas como pueden ver aquí ya terminamos de rellenar nuestra canasta ahora con el tono café vamos a levantar los hilos cafés y vamos a bajar los hilos beige así vamos a ir haciéndole a toda la canasta bajamos los beige y levantamos los cafés vamos a hacer un petatillo sencillo pero como va en doble en dos tonos de hilo se ve muy bonito unimos nuestro hilo a la tela y salimos más adelante para después hacer la otra puntada ahora vamos con el tono beige y lo que vamos a hacer con el tono beige que vamos a pisar los cafés y vamos a levantar los tonos beige así es como vamos a ir bordando para que resalte nuestros tonos de hilo vamos a levantar los beige y vamos a pisar los tonos en café hasta llegar al otro extremo y unir nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo y vamos a continuar con el otro tono continuamos con el tono café vamos a levantar los tonos cafés vamos a levantar los tonos cafés y a bajar el tono beige así es como vamos a ir bordando nuestra canasta amigas es un pentatillo sencillo pero la combinación de colores hace que se vea muy bonito unimos nuestro hilo a la tela y continuamos con el otro tono de hilo haciendo el mismo procedimiento aquí ya no queda espacio vamos a pasar más adelante pasamos nuestra aguja por debajo de los hilos avanzamos un poco hasta llegar a este extremo y ya aquí ya tiene el mismo espacio y vamos a levantar los beige y a bajar los tonos en café aquí ya llegamos a la orilla bajamos nuestra aguja y continuamos con el otro tono de hilo así es como vamos a hacer toda nuestra canasta yo regreso con ustedes para mostrarles como hacer la orilla de la canasta ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada nuestra canasta ahora vamos a hacer la orilla vamos a hacer puntada de ojal en toda la orilla de nuestra canasta la voy a hacer en tono café toda la orilla y así es como va a terminar quedando nuestra canasta como pueden ver con puntada de ojal en toda la orilla puntada de ojal en doble hebra de hilo para terminar de bordar nuestra canasta bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de bordar la canasta y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final ok amigas como pueden ver así quedó nuestra canasta vean que bonita se ve espero les haya gustado la puntada es una puntada muy fácil de hacer y bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video vamos a ver Gracias.